Queridos amigos de Radio María, es una bendición poder estar compartiendo con ustedes. Soy el padre Emilio Garros, director de Radio María Costa Rica. Quiero desde el profundo del corazón decirles que somos parte de la familia tuya. Participamos de una misma comunidad que la comunidad de Radio María. Decirte que estamos en la maratón y que va a ser un momento muy especial para que nosotros podamos mostrar esa dimensión de familia y ser solidarios con las Radios Marías más necesitadas de todo el mundo. En el África, en el Asia y acá en América Latina, con Haití y con Honduras, tenemos que ser generosos y hacer que nuestra ayuda llegue a aquellos países y lugares de misión. Amigo, te invito a que sigas el camino de Radio María, que vivas cada vez más esa espiritualidad de la Virgen. y te invito también a que cada día te comprometas más con esta radio que con nuestra radio. Que Dios los bendiga.